Cuando hablamos de autocuidado, en general nosotros trabajamos con toda la comunidad, en todas sus edades, con todas las instituciones vecinales, con la escuela particularmente, en este momento fue principalmente a quienes convocamos, digamos, para que participen los chicos. En este momento están acá los chicos de primer grado, con una charla que está dando nuestra odontóloga, que es quien tiene muchos pacientes de esa edad. Pero en general es ese nuestro trabajo, digamos, como centro de salud, es la promoción y la prevención desde edades tempranas hasta la vejez, digamos. Así que ese es nuestro trabajo con la comunidad. Diariamente cuando recibimos a los pacientes también tratamos, acá lo que se ve mucho es la hipertensión, entonces tratamos de darle a cada paciente su autocuidado, que él sepa la alimentación que debe tener, los cuidados que debe tener. En tanto en los niños, también las acercamos a la odontóloga, para que se hagan ellos su autocuidado, para que sepan cómo cepillarse los dientes. El tema de vacunación, que es muy importante, tratamos de que entiendan los chicos que no los vacunamos porque es lindo pincharlo, sino para que ellos sepan las vacunas de que lo protege y así, en todas las edades de acá. Fuimos a la escuela, a la secundaria, y también le propusimos a los chicos que se acerquen, que vengan, que pregunten. Hicimos toda una dinámica para que ellos noten un papelito, cuáles son por ahí las incertidumbres que ellos tienen. Y bueno, en base a eso vamos a agarrar el centro de salud y hacer charlas para ver qué es lo que a ellos por ahí los inquieta. A los hombres les cuesta un poquito más. No se acercan mucho, es como que hay que ir a captarlos. La mujer es como que más se acerca con la ginecóloga, con sus cuidados, pero los hombres son los que más cuesta por ahí buscarlos. La mujer es como que más se acerca con la ginecóloga.